El blanco es con Ronaldinho, un jugador al que buscan los futbolistas del Barça siempre para intentar descongestionar todo el juego de ataque. Insiste Ronaldinho, a ver cómo sale. Javi González. Puede llegar de nuevo Ronaldinho, aguanta la pelota de Ronaldinho, la deja... ¡Oh! ¡Vamos a ver! Un sombrero es... ¡Vamos! Es una plaza de toro de sombrero. Ronaldinho buscaba el recorte sobre el cuartero, el centro a segundo palo. Ligerísimamente Josemi ha evitado el remate de Sabiola en boca de gol. Otra vez Ronaldinho. Ronaldinho, Sabiola dentro del área. Sabiola no tiene hueco para el disparo. El Puyol, Ronaldinho. Ahí va a ayudar Joaquín en la presión sobre Ronaldinho. Espectacular Ronaldinho sacando el balón para ahí. Toda atención por el costado. La pelota queda corta. Realmente esto hace que siempre tenga ocasión de demostrar lo que son los jugadores en su calidad. Juega el balón a Ronaldinho que se ha ido de una finta. Le sale el paso de nuevo. Lo despositó, la pisa Ronaldinho. La cambia de pie. Sigue Ronaldinho. El pase para Ronaldinho. Ronaldinho en el recorte. Se le ha ido el balón. Se le ha ido por la línea de fondo por muy poquito después de haberse llevado ese balón. Mate, Diego Mota. Despejó Sergio. Balón que controla a Ronaldinho. ¡Qué bonito Ronaldinho! ¡Qué bonito Ronaldinho! ¡Una más! Al final perdía la pelota. Era ya demasiada filigrana la que intentaba Ronaldinho. Está jugando Xavi. Balón para Ronaldinho. Continua al gaucho. Maravilloso regate. El buscando a Ronaldinho. Que bien se le da Ronaldinho. Fue una banda. Atención a Ronaldinho que ataca. Y está suelto. Ronaldinho cauda de baja. Se la cambia de pie. Se va de poder Ronaldinho. ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Qué jugador! ¡Este sí es el mejor jugador! Ronaldinho le dobla por la izquierda. Ronaldinho que aguanta. Busca el recorte. Se va de Cajorla. Continúa. Oxigenar en la banda opuesta. Xavi se va. Cambia de ritmo a Ronaldinho. Ronaldinho el control con la pierna derecha. Vuelve a encarar el recorte sobre Colsa. Se ha llevado. El regalo de Oli. Recibe ese balón. Levanta la cabeza para ver quién la acompañaba. Aguanta bien con la pelota. Al irse un poquito más hacia el centro, Ronaldinho. Lo que le está dejando también es más posibilidades a Vidal. Ronaldinho aguanta con el balón en la frontal. Intentaba el pase. El rechace. Y el balón despejado. Se perderá por la línea lateral. Decía que... Ronaldinho, ¿can you get into the penalty area? ¡Diño! Coce la centrada capa al Sagón Palo en la espera. ¡Se abuele! ¡Tor! En el terreno de juego del Barça, veíamos como la cruz le perseguía a Ronaldinho. El público que se quejaba de una posible falta. El colectivo. En Egipto con Cameroon. Aquí es Ronaldinho. El magician. Maxi Rodríguez, ¿no? Ronaldinho. Ronaldinho. Ojo, que hay peligro. La bicicleta de Ronaldinho. Ronaldinho, por delante está el torrado. El recorte de Ronaldinho, aguantando el volano brasileño, falta. Falta ahora, es por de Ronaldinho, que quizás también te cua. Ronaldinho. Cambia la perspectiva de todo, que haya que hacer nuevas cuentas. Y al levante le viene, ojo a Ronaldinho, el lanzamiento por poquito. Se va a la derecha de la portería de Mora. Se enfada muchísimo el brasileño. Atención a Ronaldinho. Va a volver a poner a prueba a Cameni. Ronaldinho dentro del área. Buscar nuevamente el histórico dentro del área. Buscaba a Ronaldinho. Ronaldinho que aguanta la pelota. Inventaba el taconazo. El rechazo para Juli. El disparo de Juli. Fuera. Los jugadores del Barça se quedaron muy, muy en estaque. Habilitando ahora a Ronaldinho. El brasileño, bueno, el recorte. Ronaldinho rodeado de camisetas rojiblancas. Aguanta y sale. Se va de tres. Un gran movimiento ahí de Ronaldinho. Entre tres hombres consiguió irse. Al centro del campo, el que recibe ahora Ronaldinho. Por delante está Baito. Aguanta Ronaldinho. Bueno, el recorte ahora del brasileño. Y la incorporación de Silviño por la banda izquierda. Y el Barça tiene más problemas. Buena nación ahora de Ronaldinho. Anterior de Corominas. Y los hombres de Frank Rijkaard. Que tienen el título de Liga en sus manos. Vamos a... Otra vez Ronaldinho. Sombrero ante Guti. Sigue Diño que la esconde con el pecho. Más de Ronaldinho. Jugador del FC Barcelona que va a incrementar. Y balón para Ronaldinho. Está solo el control del brasileño. Busca el recorte. Y el balón que se pierde. Lo que ha intentado Ronaldinho. En el momento parece haber dejado la cinta de color rojo. Y haber recurrido pues a esa media. Ronaldinho ahí aguantando. Cambio de dirección ante Josico. Qué cambio de a B de Ronaldinho. Falta finalmente de Josico. Y va a encarar este. Trata de marcharse de Sergio Sánchez. Continúa Ronaldinho. En el centro. El remate. El gol. El gol de Xavi. En el minuto dos de la primera. Un poquito más adelantado. Estaba Silviño. La combinación ahora con Deco. El pase atrás. El gol. El gol. El gol. Ronaldinho. Messi. It's got clear. It's a wonderful finish. High quality from the defending champion. Deja seguir. De nuevo Ronaldinho. Se aproxima a la posibilidad del cuarto para el Barça. Ronaldinho que al final. Sergio Sánbrota. Ronaldinho. Ronaldinho que aguanta con el escérico. Seguido el colegiado puesto que Macicola y de la ventaja. Un poquito más escurado hacia la izquierda. Sobre Ronaldinho. Doble recorte se va a dejar y venta. También de Mar... Ronaldinho tiene que taparle Velasco. Aguanta Ronaldinho dentro de Velario. Está la línea de... Contravolpe para el Super Club Barcelona. Ronaldinho perseguido por Piqué. El recorte. El Barça quiere claramente desquitarse de los dos malos resultados que ha cosechado contra el Valencia y contra el Liverpool. Se va hacia adentro. Quiere buscar a Ronaldinho. Ronaldinho que tiene un caño de tacón. Albiol que recupera y entrega la pelota. Brilliant from Ronaldinho. Con la actitud de su equipo que eso, a los pocos minutos de empezar el partido, ya se ha llevado el primer gol. El censo de calidad de Ronaldinho. Va Ronaldinho, va Brasileño, tiene por debajo. Jerry was absolutely right about that Ronaldinho record. Suele marcar más goles, pero ahora mismo sus jugadores más importantes no están muy finos. Ronaldinho parecía en la primera parte, entraba más en juego, pero luego... Javi toca para Ronaldinho. Ronaldinho aguanta la primera, se va de la segunda, todavía un tercero. Atentira Ronaldinho. ¡Alberto! Puede complicarse la Real. Corto el balón para Van Bromhorn. Juega largo para Ronaldinho. Le pegó la pelota en la espalda y no la quiso controlar, pero lo ha hecho. Con sube dentro del área, la saca atrás, a Viola, gritando debajo de los palos, el tercero Pochettino. Ronaldinho quería jugar con Luis Enrico otra vez para Ronaldinho y es muy peligroso Ronaldinho. Sigue el brasileño. Ronaldinho, que intenta irse, se va del primero, también del segundo, salva las dos entradas. Antinúa Ronaldinho, Ronaldinho aguantando, qué buen desmarque de Larsson, no es fuera de juego, Larsson, fuera! La pasada de Xavi para Ronaldinho, se va primero Miguel Ángel. Están haciendo negocio hoy en día. Oesterak está intentando. Silviño juega con Ronaldinho. Amado Ronaldinho, los jugadores del Málaga están ahora. Lo van Luis García, aunque vuelva a recuperar el Barça. Contaba cada colega, ahí Ronaldinho. Ronaldinho llegando al interior del área. El recorte, el disparo a Kórner. Balón a Kórner por parte de la Azarón. El rechace para Ronaldinho. Ronaldinho que consiguió proteger ese esférico. Aconazo sobre Eto. Que tiene sus más y sus menos ahora. Pueden evitar que ese balón se pierda por la vía lateral. Lo evitó. Intenta el recorte. Se ha ido muy bien de moratón. Llega Noria. Cayó al suelo. Para Tati. Para Turán. Turín. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Bueno, esto no tiene... ¡Madre mía! Lo que se incorpora. Controla con el pecho. El envío es para que controle Iniesta. Ronaldinho. ¡El remate! Y el balón se pierde fuera. Muy buena la combinación, aunque quizás lo que no ha acompañado ha sido el bote de la pelea. Acadeco. Ahí va la contra. Viene Ronaldinho. Caño, espectacular. Sigue Ronaldinho. El balón suelto. Puede llegar a Enrique Aviati. Ronaldinho. ¡Oh, great control! It's against Ramos. Turns it inside out. Oye, Puyol está haciendo de Koeman en la tarde de hoy. Atención a Ronaldinho, que ha ido maravillosamente bien con la bicicleta. Línea de fondo. Ronaldinho. ¿Qué ha visto? El doble step over. And it's the only way to stop it. En el centro a Luis Enrique. Ronaldinho dentro del área. El cambio de ritmo ante Olaizola. Llega a la línea de fondo. El pase atrás al segundo. Ronaldinho. Ronaldinho. Se va de Ballesteros. Peloto atrás. Tocca Ballesteros. Giovanni Van Bromhorst. Subándose al ataque también ahora con Ronaldinho. El cambio de ritmo sobre Álvaro. Llegaba a la frontal. El pase. Puyol arriba para Ronaldinho. La bicicleta perfecta al cambio de ritmo. Para Ronaldinho. Vamos Ronaldinho. Vamos Ronaldinho. Tú solo. Tú solo. Tú solo. Que cuando la pases luego no marcamos. Vamos Ronaldinho. Continúa Ronaldinho. Falta. Ronaldinho que encarajera. Se va de bicicleta. Aguanta Ronaldinho. Otra bicicleta más. Es David. David quiere jugar. Ahí se me encanta. El primer canobio. Es extraño. Siempre chuta y ahora. Yo tenía que que no se levante de la cama. Ahí va Ronaldinho. Con el manual. La Iber. Balón para Ronaldinho. Una de las primeras acciones en ataque de Ronaldinho. En esta segunda mitad. El recorte llega. Y esta es ahora Ronaldinho. Ronaldinho que conseguía azafarse de la marca de dos defensores. Continúa Ronaldinho. El tercer recorte no ha certificado. No pudo superar. Lo que le ha hecho Pandiani. Se rehace Pandiani. Entre tres. Naturalmente. En el día que el FC Barcelona mantuviese ahora el esférico en su poder. Ronaldinho. El despeje contundente de Muñoz. Buscaba la pared. Producción demasiado larga. Bueno. El recorte ahora de Ronaldinho. Continúa el brasileño con el balón demasiado largo. Es su último toque. Se llevó el esférico por las manos. A Josemi. Aunque llega para Ronaldinho. De calidad del brasileño que ha hecho que el público. Resaltar Kluiver corre Ronaldinho. También Aranzubia. Perdió Aranzubia ante Ronaldinho. Bueno. Cómo se ha llevado la pelota Ronaldinho ahí. Que incluso está luego. Buscando en la banda derecha Luis Enrique. Ha tocado el asturiano. Ha jugado con Ronaldinho. Que se adorna. Y tiene que venir. Bueno. Y despejar la pelota. Y la con Luque. RONALDIÑO. RONALDIÑO. Una toca de cabeza para llegada de Ronaldinho. Ronaldinho sombrero. Uno más. Uno más. Y que Ronaldinho. Es brillante. Es brillante. Oh, que ha parado. Brillante. Brillante.